El Fic-Hop Control We catch a soul De luchos celebran hasta que salga el sol This is my world Ha llegado el momento Entro, causando detrimento en el tiempo Se oye una voz, rafagas de viento Mi barrio, el que represento a diario Escojan un buen camino, convertirme en un ciclario Despacio, te viene controlando, azotando El ritmo del Hip-Hop, tú vienes escuchando Las calles, y se identifica con el Hip-Hop Se levantan hoy para brindar con este ritmo This is my question, what I'm being told to you I'm trying to break on that rules Don't do me quite a puppy, cool like I'm the motherfucking school So they can do that fast, no look that fast Because the future is coming, goes up the level of the bad soul Hold on ladies in the hood, pull your hands up DJ Rasta is coming now For now, fuck with my phone, they can't lose the control My girls know it, I have a pain in my soul If she want some money, hey, hey, you have a problem She only wanna be esotéricos, that girl, it's genetic It's hip-hop, control, we catch a soul Hazlo, identificate como tú eres rapper Olvídate comentarios que la gente hace El ritmo es pa' toda la gente de la calle Que nos iguales, que nos iguales Aprende, aprende, me tienes y tú sabes quién soy El ritmo, que de nuevo a la casa volvió Por eso, no tengo todo controlado Mi barrio, en el hoyo, más fuerza ha regresado Uno a uno van cayendo, lo estás oyendo Con aviso que los nuestros se están sintiendo Reunidos con el mismo vivir del barrio Recompilando sucesos de vivir Es hip-hop, control, we catch a soul Peruchos celebran hasta que salga el sol This is my world Ha llegado el momento Es hip-hop, control, we catch a soul Peruchos celebran hasta que salga el sol This is my world Ha llegado el momento I got a swing like me in Dynasty Everybody knows when I come, I'm coming free Often I open your mind Listen, motherfucker, when you see you're gonna fight My world Never gonna be a perfect world But I got to keep my source on the force And live with all bullshit Crossing the streets If you wanna take it, come take my big soul Pucha, cabrón, no te hagas huevos La rima en español para mi gente que soy Latino, mi primo, viviendo en el tron Luchando racista, fascista, maricón Oh, oh, peruano que soy Represento a mi raza, orgullo de campeón Defiendo a mi nación, como más bravo que soy Así que prepárate, mira quien llegó Es hip-hop, control, we catch a soul De luchos celebran hasta que salga el sol This is my world Ha llegado el momento TNT Blah, blah, blah Eso no va Y en las noticias de hoy Les tenemos un completo informe sobre la inesperada aparición de los TNT en la escena del hip hop nacional. Estos jóvenes declararon que su música tan solo pretende divertir a las masas. Acotaron también que su tercera producción saldrá al mercado en el mes de noviembre.